En días pasados recibí a ciudadanos como maestros, padres de familia, alumnos, con una petición firmada por todos ellos para que el gobierno del estado atienda la reparación de la carretera que comunica de Ciudad Guzmán a Tequisayán. Esta misma petición se le hicieron a regidores de nuestro partido ahí en el municipio de Ciudad Guzmán, particularmente a Joel. El día de hoy, su servidor, junto con la buena disposición del diputado Higinio y de Claudia Murpía, presentamos un exhorto para que el titular de la Secretaría de Obra Pública se aboque de forma inmediata y hagan un reencarpetamiento de esta carretera, pero en concreto que pudieran hacer la obra completa, que hicieran una nueva carpeta para que tenga una buena viabilidad y transporte. Sabemos que ya Tequisayán tiene su escuela, tiene su centro de salud y hoy también se ha convertido en una delegación altamente productiva. Hay berris, hay huertas, hay actividad ganadera y demás. Por eso es importante que se atienda esta petición.